Ha llegado la hora de volver a vernos, un reencuentro que estábamos esperando, con los brazos abiertos, llenos de alegría, esperanza, confianza y amor para quienes más amas. Gimnasio San Rafael te brinda la oportunidad de un espacio ideal para que tus hijos estén en buenas manos, con el cuidado y atención que tú buscas. Matrículas abiertas. Gimnasio San Rafael. Gimnasio San Rafael.